Bienvenidos a este cannabis making rhythm Vamos a agarrar una voz a capela Y vamos a acomodarle el tono dentro del instrumental Existen dos maneras de hacerlo Podemos adaptar la capela al instrumental que tengamos O podemos agarrar el instrumental que tengamos Podemos modificarle el tono La ventaja de la música urbana es que puedes hacer la pista solamente en la tónica No necesitas precisamente los acordes del cuarta A la quinta, no necesitas el tercero Lo puedes usar, no es tan necesario en la música urbana En las remezclas Para estar haciendo una canción original Si debes seguir la línea melódica del cantante Para que suene más profesional especialmente en el reggaetón Pero lo que es hip hop y danza Puedes hacerlo en la nota principal, en la tónica Una vez tenemos entonces la base armada Con los sonidos que sacamos del vinilo Y le metimos algunos loops Por ejemplo Una vez tenemos el acapella montado en la base Entonces vamos a encontrar la tónica ¡Suscríbete! Está en Do por ahora Vamos a ver la última parte Ahí mete la nota Sol Cuando baja Y mete Sol Pero como usted sabe Dentro de teoría musical Si estás en el tono de Do mayor o Do menor Sol Viene siendo la quinta del acorde De Do Vamos a agregar un piano y un bajo Y ya después usted agrega todo lo demás que usted desee La idea de este video es Cómo encontrar o hacer una base simplemente en el tono No cómo hacer la pista Ustedes entonces harán la pista Después que encuentran el tono usted hace la pista a su gusto ¡Suscríbete! Esa es la primera parte Cómo hacer una base De acuerdo a lo que la artista está cantando Debe desarrollar un poco su oído musical Escuchando buena música ¿Verdad? Trate de escuchar artistas que no usen autotune Trate de escuchar gente que canta muy bien o le odiga Solamente para que desarrolle el oído Su media hermana ¡Eso! Mari se deja si por el cuello la besan Como le gusta le trajo a su media hermana Puede hacerla en Re Me parece que está en Re Un tico tico cotirón de Bada 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 Un tico cotirón de Bada Un tico cotirón de Bada Sí, la canción está en sí Puedes comenzar entonces haciendo la base en sí Es importante que desarrolle su oído musical Para que puedas imitar el acapella Y buscar en el piano a qué le suena En el segundo ejemplo Entonces vamos a tomar como referencia La voz de Buiu Banton de Champion Que ya vimos que estaba en el tono de sí Y vamos a meterla en un ritmo que tenía yo aquí Ya hecho del Polanyi Rhythm Esa fue una versión que yo mismo hice En la melodía, en la campana Toqué sol sostenido y fa sostenido Toqué sol y fa sostenido Y mi Sol, fa, mi Ya dijimos que Buiu Banton está cantando en sí Sol sostenido Si bemol Fa En este caso el piano me decidí a hacerme mi mayor Se le puede hacer un curso de tonos Cuáles son los acordes que van dentro de cada escala Le podemos hacer un curso aparte Este acorde de mi mayor Que fue el que toca en el piano Esta acorde de mi mayor Si tiene la nota que está cantando Buiu Banton Como estoy tocando con el piano Estoy tocando sí Buiu Banton debería sonar bien Pero lo que manda en este instrumental No es el piano Lamentablemente Lo que manda en este instrumental es el bajo Y el bajo No está en mi El bajo está en fa sostenido En fa menor ¿Verdad? Entonces yo estoy tocando el bajo en fa menor Y el piano le estoy tocando en mi mayor Así que Vamos a ver como queda eso con la voz de Buiu Banton Si podemos dejarla en sí Ya que el piano está tocando mi mayor Y mi mayor contiene sí O si tenemos que bajar la voz de Buiu Banton Uno, dos, tres Semitonos Para que quede en sol sostenido La voz de Buiu Banton Pareciera que sí está Pero En caso tal de que quisiéramos Que Buiu Banton suena un poco más Acorde con el ritmo En este caso suena bien Si el bajo lo estoy tocando en sol sostenido Sí A pesar de que no es una de las notas que estoy tocando en el bajo Si vendría siendo la tercera nota del tono de sol sostenido menor Entonces Buiu Banton estaría cantando bien en tono ahí Pero le podemos bajar uno, dos, tres semitonos Para que quede en la nota raíz Igualmente Igualmente Ahí Buiu Banton entonces está cantando en el tono raíz En el tono natural del bajo que estamos tocando Entonces como le explicaba El tono natural está en sol sostenido Sol sostenido es el tono natural Y luego tira un si bemol Buiu Banton está cantando en si Que es la tercera del tono de sol sostenido menor Podemos bajarla un semitono Y ponerla en si bemol O podemos bajarle los tres semitonos Y poner la voz en sol sostenido Abrimos el canal de la voz Y aquí en este donde dice pitch Usted le pone time stretch Para que no se le cambie el tiempo Recuerda en los discos de vinilo Si usted le baja el pitch o el tono La canción se pone más lenta Si se lo acelera se pone más rápida Bueno usted le pone aquí en el fruity loop Usted se va a donde dice el modo Como quiere que se reproduzca el sonido En el modo le pone time stretch O stretch como aparece aquí Para que no se le cambie la velocidad del sonido Cuando lo esté cambiando el tono Se va aquí donde dice pitch Y está puesto a un valor de dos semitonos hacia arriba O dos semitonos hacia abajo Ahí es donde usted modifica el tono de la acapella completa Sin necesidad de utilizar el autotune Aquí usted no puede modificar nota por nota Como en el autotune O como en el melodine o el bariaudio Aquí tiene que modificar el acapella completa Y confiamos en que el acapella completa está bien cantada Ahora la técnica de bajar una acapella al tono raíz En una herramienta como la que posee el fruity loop Puede hacer que se escuche un poco distorsionada la voz No es un melodine o no es un autotune Usted lo puede hacer en melodine o autotune también si desea Para ponerlo en la nota raíz Pero recuerde que en la música urbana No es necesario que el artista cante en la nota raíz El artista puede cantar en cualquiera de las notas principales del instrumental Y sigue sonando bien Ok, poniendo el caso de Lean by Lean por ejemplo Asumimos que hicimos un ritmo en Do Mayor Porque Coutier Rains cantó Do y cantó Sol Si mi 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 yo cantó Por ejemplo Pero Si él hubiera cantado en una nota diferente a Do Que esté dentro de la escala Igualmente se sigue escuchando bien Por ejemplo Si él hubiera cantado todo en Sol Supongamos que lo hubiera cantado en Sol Do contiene Sol Así que debería sonar bien Si hubiera cantado en La Vamos a ver como hubiera sonado en La La es la sexta nota del tono de Do Lo que lo convierte en subrelativa Significa que si yo saco Sol Y lo toco en La Igualmente estoy tocando la nota raíz del tono Así que Coutier Rains hubiera podido cantar en Do En Sol En La Y hubiera seguido sonando bien De pronto en Fa ¿Cómo hubiera sonado en Fa? Sigue, a pesar de que Cotterans Si hubiera cantado en Fa No toca ni el Mi Que está en el acorde Ni el Sol que está en el acorde Fa mayor, Fa perdón Sigue siendo la cuarta nota del tono de Do Y de hecho Dentro del acorde de Fa mayor y de Fa menor Sigue estando la nota Do Por eso es que el oído la reconoce Cotterans hubiera cantado bien Con esta nota Fa Aunque no estuviera pegando ninguna de las notas del acorde Porque sigue estando en el tono de Do mayor Pero para eso Tiene que ser un buen artista Tiene que haber cantado bien Y lo más importante en la música urbana Para una remezcla o adaptar una canción de un ritmo a otro Es que debe mantenerse Sin salirse mucho De la nota principal de la línea melódica Así usted puede hacer esas adaptaciones Si usted por ejemplo monta Una canción que se tocó en el tono de Do mayor Difícilmente va a encajar No digo que no pueda Pero difícilmente puede encajar En un ritmo Que esté tocado En un tono distinto Con una secuencia de acuerdos Diferentes Como por ejemplo Esto O por ejemplo Esto O por ejemplo esto Son secuencias muy distintas Algunos acapellas Algunos acapellas podrían encajar Otros podrían no encajar Y tendría que ver Que pedazo de la acapella utiliza O tendría que modificar el tono Ya en un autotune Según un bar y audio O en un melodine Este fue Kianavis Espero que le haya gustado el tutorial Ya sabes Suscríbete Dale like Comparte Mira todos los videos Que tenemos en la galería Y esto es Original Kianavis Making Read It